Siete de la mañana con cuarenta y seis minutos, siete con cuarenta y seis minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Ya está con nosotros en los estudios la doctora Angélica Porras, abogada, integrante de Acción Jurídica Popular, ex vocal del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto tenerla acá. Buenos días, bienvenida. Le saludamos, como siempre, a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel. Antes de empezar a hablar del tema de la consulta popular y algunos temas judiciales que están en el centro del debate, yo sí le quisiera preguntar su opinión como jurista, como ecuatoriana, como ciudadana, de esta situación que se vive ahora entre Ecuador y México por la decisión del gobierno ecuatoriano de pedirle que se vaya a la embajadora de ese país en el Ecuador. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Liseña y Alexis. Muy buenos días. Y a la audiencia también un abrazo fraterno. Bueno, yo creo que la diplomacia en general en el Ecuador, en el gobierno de Daniel Novoa, ha sido muy mal llevada, ha habido traspiés en cada momento, lo que pasó con Rusia y Ucrania, ya fue un ejemplo. Afectó, además, al tema de la exportación de banano. Entonces, en este momento resulta... Flores. Y de flores. Resulta ahora que le declaran persona no grata a la embajadora de México, siendo que nosotros como país tenemos una relación muy cercana, no solo con México, con el gobierno, sino con el pueblo mexicano. Y además, nosotros tenemos las personas migrantes que van de manera irregular, pasan por México y tienen que cruzar todo un gran país, que si no fuera por la cercanía que hay con el pueblo mexicano, sería peor de lo que es. Entonces, resulta que ahora alrededor de la embajada están patrulleros, están militares. Eso es una frente a las relaciones internacionales. Y obviamente demuestra un poco conocimiento del manejo de las relaciones internacionales, y más aún con un país como es México, que además tiene una diplomacia de primera. Es que no es que la diplomacia mexicana es cualquier diplomacia, es una diplomacia de las mejores del mundo. Entonces, frente a eso, los traspiés que da el gobierno, me parecen a mí que nos dejan en un mal predicamento a nivel internacional. Esa es mi opinión. Sí, mucho conocimiento tampoco de cómo se desarrollan los elementos de la diplomacia, pero así se ve, digamos. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto tenerla acá. Usted fue vocal del Consejo de la Judicatura durante la época de Trujillo. Así es. Creo que en el primer Consejo Transitorio de la Judicatura, ¿no? ¿Usted se imaginaba lo que iba a pasar en este país? Cuando usted entró a la Judicatura, digamos, vio hacia dónde íbamos, había, digamos, una justicia tan podrida como la que estamos viendo ahora, con jueces metidos con el narco, con, este, digamos, operadores judiciales tan involucrados con actividades ilícitas como estas, que estamos viendo a partir de metástasis purga y plaga. ¿Usted ya identificaba eso en esa época o no era la realidad de ese entonces la que vivimos hoy? Yo creo que hay que decir algunas cuestiones. El sistema de justicia nunca ha sido tomado en serio en el caso ecuatoriano. Siempre ha sido un botín de determinados partidos políticos, siempre ha tenido una influencia política y siempre ha habido corrupción. Ya en ese momento ya se veían unas primeras relaciones con el crimen organizado. Pero también se veía una tolerancia absoluta desde los otros poderes del Estado a que esto vaya creciendo. De hecho, eso fue, esa fue una de las razones por las que, en términos generales, cae el Consejo de la Judicatura en el que yo me encontraba, ¿no? Porque nosotros, recuerde usted, terminamos saliendo a los ocho meses y nombra un nuevo Consejo de la Judicatura y una de las razones por las que efectivamente se fractura el Consejo de la Judicatura en el que yo estuve es justamente esta idea de que la justicia tiene que repartirse entre los actores políticos. Porque se insistía muchísimo en generar un nuevo reparto de la justicia en lugar de hacer una reforma profunda que impida ese reparto. Eso no quiere decir que los jueces no van a tener su opinión política. Lo que quiere decir es que hay que tener suficientes controles para que efectivamente ni el poder político ni el poder económico logren cooptar. Entonces, ya en ese momento ya se sabía, ya se veía que estaban entrando estas relaciones con crimen organizado. Pero obviamente, obviamente no era tan grande ni tampoco tan evidente el nivel de relación con el crimen organizado. Desde mi punto de vista, más bien desde una experiencia, desde la experiencia, yo lo que miro es que esto se profundiza, la relación con el crimen organizado se profundiza efectivamente en el gobierno de Lenín Moreno, efectivamente en el gobierno de Guillermo Lazo, porque terminan dándole no sólo carta blanca al crimen organizado, sino al narcotráfico. Entonces, esta relación termina convirtiendo al poder judicial en lo que ahora se ha demostrado. El problema es que la actuación que ahora se tiene sobre una supuesta depuración del poder judicial va a determinados grupos, va a determinadas personas, cuando lo que todos los ecuatorianos hemos visto es que el nivel de involucramiento y de corrupción de los jueces, de los fiscales, es casi total. Nosotros que estamos todos los días en los juzgados, sabemos que en los juzgados, como dijo algún gran abogado de este país, el mejor abogado es un gran fajo de dinero. Así de claro. Esa es nuestra justicia. Entonces, decir que... Palabras de Jorge Vaquerizo. Así es. Entonces, decir que, decir que con el caso purga, con el caso metástasis, estamos depurando la justicia, es tomarnos el pelo. Porque lo que se ha hecho es un show para agarrar a determinados jueces, como si sólo ellos fueran y como si ellos fueran los que están a cargo de todo el entramado. Ese entramado se forma con las relaciones con la política, con el poder ejecutivo. ¿Usted cree que hay una selectividad absoluta? Pero por supuesto, y es un show, es una tomadura de pelo. Porque lo que pasa en el sistema judicial no es solamente lo que nos han mostrado. De hecho, se ha convertido esto en un espectáculo. Entonces, ahora resulta que es básicamente un show de farándula. ¿Una telenovela? Es una telenovela. Es una telenovela. Para mí, es un vil insulto a la inteligencia de los ecuatorianos. Todos sabemos de la corrupción en el poder judicial. Una corrupción, además, ligada a las mafias. Pero ese poder judicial no actúa solo. Actúa con el poder económico. Actúa con el poder ejecutivo. Actúa con el poder legislativo. Y no son sólo los que están en la cárcel. Y además, a esas personas que están en la cárcel, están ya caídas. No se les puede tratar de manera tan humillante. Y no es que yo le esté defendiendo al señor Terán. Pero no es posible que se le trate como se le está tratando. Es persona. Está caída. Y a esas personas hay que tratarlas bien. Entonces, es un show. Es un espectáculo. Es mostrar el poder y a personas determinadas. Entonces, yo rechazo la forma como están haciendo la disque depuración de la justicia. Es una vergüenza. Y nos tratan como a tontos. Y yo creo que eso no podemos permitirlo. En el caso de Terán, digamos, lo anecdótico es... Terán formó parte de uno de los tribunales que sentenció a Correa. Así es. Y ahora es correísta. Y ahora supuestamente le ubican en el andarivel del correísmo. Pero lo que veo es... Y además le ayudó a la fiscal en el caso de Freddy Carreón. Le cuento. Le ayudó a la fiscal. ¿Cuál fue el rol de Terán ahí? El rol de Terán... Nosotros denunciamos que había sido alterada la fecha en un documento que permitió la detención de Freddy Carreón. Este documento se decía que fue hecho el 16 de mayo y en realidad fue firmado el 17. Es decir, no existía validez de la detención de Freddy Carreón. Así de claro. ¿Qué pasó? El señor Terán dijo que no importaba que se trataba de un lapsus de formalidad. Cuando era amigo de la fiscal. Cuando era amigo de la fiscal. Así de claro. Pero después obviamente se convirtió en su enemigo. No sé por qué. Y ahora a lo que iba. Terminan persiguiéndose entre ellos. Sí. Y a mí por ejemplo algo que me parece súper interesante y llamativo en este momento por ejemplo. Es el silencio de Saquicela. Que está nombrado en los chats ¿no? No dice nada Saquicela. Que antes era junto a la señora Daniela Camacho uno de los principales abanderados de la famosa lucha contra la corrupción. Y que fue el que le puso a Terán como presidente de la judicatura. Que insistió cuatro veces. Se persiguen entre ellos. ¿Qué pasó ahí? Que yo quiero atarlo con lo que usted decía hace un momento. Porque usted nos habla de una red. Política, económica, judicial, delincuencial. Así es. Para mí es que nadie de estos se escapa de esa red. Nadie se escapa. Y cuanto más arriba va el poder, en el poder judicial, más grande es la corrupción. Usted sí se puede encontrar jueces muy decentes, muy estudiosos y además valientes en los primeros niveles. Y además jueces que nunca van a pasar de ahí. Y ellos lo saben. Precisamente por eso. Claro, dicen vea yo sé que de aquí no me voy a mover nunca. Pero por lo menos de esto hago. Esto voy a hasta cuando me dure. Hay jueces así, pero conforme más sube, más corrupta es la justicia. Y eso tiene que ver con el diseño institucional, claro que sí. Pero también con el tipo de poder ejecutivo y poder legislativo que tenemos. Por ejemplo, el tema del poder legislativo y el Consejo de Participación Ciudadana. Mire ese Consejo de Participación Ciudadana. Es una vergüenza, es un circo. Entonces, realmente debemos plantearnos de manera seria el tema de tal vez volver a la legislatura el nombramiento de esos entes de control que ahora están en el Consejo de Participación, que cae uno, que cae el otro. Es una vergüenza. Y además personas que no saben, perdón, dónde están paradas. Entonces, esta es, y obviamente eso es posible, esta red de la que habla Alexis tiene que explicarse. Y esa se explica por la criminalidad transnacional, es decir, los intereses que estas oligarquías libertarias de América Latina tienen asociados al narcotráfico y al crimen transnacional. En un momento histórico, además, en el que hay una pelea global por la caída del imperio de Estados Unidos. Entonces, el imperio de Estados Unidos está fuertemente cuestionado por todo este crecimiento del área de China, etc. Entonces, estamos en medio de eso. Y ahí nuestras élites, que han sido siempre élites retrógradas con empresarios que piensan en el siglo XIX, entonces se asocian a esta manera de hacer dinero. Y nosotros teniendo una economía como la que tenemos, primaria, extractiva, justamente que, ¿qué significa eso en términos humanos? Significa que el dinero que acumulan nuestras oligarquías es dinero que se obtiene de la extracción de la naturaleza, es decir, de matar la naturaleza y de matar al ser humano. Entonces, no se puede explicar la corrupción del poder judicial si no entendemos la corrupción del poder ejecutivo y del poder legislativo. Entonces, ahí, ¿qué nos toca? Si hay solución, tampoco es que es el fin del mundo, si hay solución, pero nos toca a los ciudadanos entender que la espectacularización de la política y de la justicia, de las redes sociales, no es lo que pasa en la realidad. Y tenemos que tomar cartas sobre el asunto y no quedarnos con lo que dice la televisión. Eso es lo que nos convierte justamente en tontos útiles. ¿Cómo mira usted el manejo? Usted ha dicho que es un espectáculo, pero ¿cómo cree usted que se va a dar el desenlace en estos casos? Porque mira usted lo que ha pasado con el caso Encuentro, ¿no? Hemos esperado meses y meses y meses, nunca se develaron chats en su momento, como sí se ha hecho con estos otros procesos. Y ahí quedó. Y ya no hablamos del caso Encuentro, ya no dicen nada del caso Encuentro. Ahora todos vamos a estar con la atención puesta en la crisis entre Ecuador y México, ya no decimos nada de la consulta, no decimos nada de la inseguridad y no decimos nada de estos casos. Así es. Pero ¿cuál va a ser el desenlace? El desenlace va a ser el mismo que en el caso Encuentro. O sea, van a terminar queriendo buscar archivos expiatorios, a dos que tres, dejar a los demás y a los más importantes fuera, porque ese es el pacto, dejar a los verdaderos cabecillas de toda esta relación, este entramado entre la justicia corrupta, el poder ejecutivo, los poderes económicos fuera, y solamente ensañarse con algunos, que son la muestra, este es para mostrarle al público, y terminando, llevando a la política este tema. Para mí, lo del caso Metástasis, lo del caso Purgalos, es una respuesta de la fiscal general para evitar el juicio político. Por eso la vinculación con el Partido Social Cristiano, por eso, este, porque además yo entiendo, veo, de lo que se ve es que nuevamente van a querer llevarle todos los dardos hacia glasno, para decir, este, es que aquí, con estos tales, tales colaboraciones eficaces, que además lo único que indican es que usted tiene que pactar con el otro, con el otro actor, autor del supuesto delito, para que delate a la otra persona. Y muchas veces, muchas veces se ha demostrado que esas tales colaboraciones eficaces son a cambio de beneficios para la persona que también es culpable. Entonces, ¿qué garantía tiene usted de que efectivamente estén diciendo la verdad? Significa que la fiscalía no investiga, no investiga. O no solo que no investiga, sino que está elaborando sus propios guiones. Lo que se evidenció en aquel día cuando la fiscal, según un abogado, al testigo le señalaba con la cabeza que tenía que decir sí o no. Puede imaginarse lo que es llevar a un testigo y no dejarle que conteste preguntas. Así es. Eso es una vergüenza, porque cualquiera que conoce un mínimo de derechos sabe que la prueba tiene que ser contradicha. Y el testigo no puede decir, no voy a contestar esta sí, porque, ¿por qué no puede decir eso? Porque es un testigo, es una prueba, y esa prueba tiene que ser contradicha por la otra parte. Entonces, yo testigo digo solo lo que me pregunta una de las partes. ¿Qué significa eso? Se acogen al silencio, supuestamente. No, y eso están equivocados, ahí no te puedes acoger al silencio, porque ya eres testigo. Lo que no puedes es autoincriminarte, o sea, no puedes decir, yo soy culpable. Eso es lo que está prohibido. Pero acogerse al silencio cuando eres testigo, no puedes. Eso es una falsedad, una tontería que se dice de que puedes ir a, porque estás contestando las preguntas de una persona y no contestas las de la otra, ¿no? Estás dando, no estás permitiendo defensa. En tal caso, anulen el proceso, pues. Los romanos seguramente se estarán revolcando en sus tumbas, doctora. Yo siempre me pregunto, ustedes los abogados, cómo hacen para trabajar en un sistema en donde gana el más fuerte, no el que tiene la razón, no el que actúa con la ley en la mano. Y le quiero citar un caso que se podría resolver hoy, y que también pone en entredicho la legalidad o ilegalidad que hubo detrás del mismo desde el momento en que se lo detuvo. Desde el momento. Ayer en la noche, Carlos Soria, abogado del programador informático de nacionalidad sueca, no ruso, como se lo dijo acá durante el gobierno de Lenín Moreno, Carlos Soria, abogado de Olavini, alertaba. Nos acaban de convocar para la audiencia de lectura de sentencia del caso Olavini. Será hoy, a las 17 horas, una hora sospechosa. Viernes, 17 horas. Ajá. Una hora sospechosa, que espero no se haya planificado para darnos malas noticias. Vini ha estado soportando más de 100 violaciones al debido proceso, y a pesar de ello, su inocencia fue ratificada por un tribunal de primera instancia. Hoy, el mismo tribunal que le negó la apelación a la prisión preventiva dictará sentencia que espero sea congruente con los más de 200 elementos de descargo que presentamos. Más de 100 organizaciones nacionales e internacionales están pendientes. Hay, entiendo, un enorme pronunciamiento de grupos vinculados con los derechos humanos, etcétera, que se han pronunciado sobre el caso de Olavini. Y entiendo que uno de los jueces que está en el tribunal ha sido también investigado por peculado por la propia fiscalía, y Olavini podría ser un daño colateral de todos estos casos que están en manos de la fiscalía y de la justicia, y podría pagar él los platos rotos de, digamos, por decisiones judiciales, como para poder tratar de quedar bien ante quienes vemos que están hoy dominando el escenario, doctora. Esperemos que no, esperemos que no, es un caso totalmente forjado, totalmente mal llevado por parte de la fiscalía, el caso de Olavini, y esperemos que no sea así. Pero además de que esto que usted me pregunta me permite resaltar una cuestión. Los jueces, porque no son santos, y yo diría porque algunos están relacionados o tienen su actuar muy cuestionable relacionado con la corrupción, son presa fácil de presiones, y más aún de la fiscalía, porque la fiscalía le abre investigaciones previas a cualquiera por todo. Eso es un abuso, y eso debería ser motivo de fiscalización por parte de la Asamblea Nacional. Entonces también a los jueces les tiene abiertas investigaciones por todo. Eso es una amenaza, eso es una amenaza a la independencia judicial. Puede condicionar el fallo. Pero por supuesto que puede condicionar el fallo. Ahí depende del juez, depende de cómo se va a parar frente a esa arbitrariedad. Porque la una es decir no y pelear por la inocencia como corresponde en el ámbito que es la fiscalía o los juzgados, lo que sea. Entonces, sí, así se condicionan los fallos de los jueces, y eso es violación de la independencia judicial. O sea, esperemos que no, porque sería terrible. Y si es que eso pasa, yo creo que debe ser la oportunidad para que desde la iniciativa de la gente, de la ciudadanía, entendamos que el Poder Judicial no está lejos de nuestras vidas. Está cerquísima. Usted dijo que el caso de Olavini es un caso forjado. ¿Por qué es un caso forjado el de Olavini? Porque se demostró a lo largo del proceso que efectivamente hubo irregularidades en la detención. Irregularidades en, este, inclusive en las acusaciones que se le hacía, porque se le decía que había hackeado, y se intentaba poner como prueba que él había, este, intentado ingresar a una aplicación. Entonces, ese tipo de cosas no indican más que una intención de generar a un culpable para que distraer a la gente, y además intentar generar un chivo expiatorio donde no hay responsables de ningún delito. Entonces, ahí, yo revisé, no lo tengo ahora en la mente, yo revisé hace un par de años el proceso, y efectivamente, de principio a fin, un proceso viciado, un proceso lleno de nulidades, inclusive había, había alguna persona, este, en las audiencias aparecían personas que no debían estar, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es un caso totalmente forjado, como muchos otros que ha hecho la Fiscalía. Y no, la Fiscalía no es sola, no, no actúa sola en estos casos. ¿Con quién actúa? Actúa con el poder político. ¿Con los medios? Actúa con los medios. En el caso de Freddy Carrión, por ejemplo, los medios de comunicación fueron fundamentales. Fueron vitales. O sea, el caso de Freddy Carrión se forjó en los medios de comunicación, se forjó en la Asamblea, porque el primero que tuvo acceso a ese video, que nosotros como defensa tuvimos acceso después de un año. Fue Fernando Villavicencio. Fue Fernando Villavicencio. El primero en enterarse del asesinato de Norero. También. El primero en enterarse de las amenazas a la Fiscal. Así también, así es. Supuestas amenazas. Así es, supuestas amenazas. Entonces, fíjese usted, así se forjaron los casos. Doctora, para finalizar, porque se nos ha terminado ya el tiempo, la consulta popular, con toda esta contaminación en el sistema judicial, en el Ejecutivo, en prácticamente todas las funciones del Estado, inclusive en las fuerzas de seguridad, ¿qué cambia con la consulta popular? ¿Qué va a cambiar con la consulta popular? Bueno, lo que yo he dicho desde el principio es que esta consulta popular es absolutamente inútil y no tiene como objetivo el tema de la seguridad, tiene como objetivo el tema de la liberalización o de la flexibilización laboral, el tema del contrato por horas y el tema del sometimiento de los conflictos al arbitraje internacional, quitarnos soberanía en el ámbito judicial. Entonces, todas las preguntas relacionadas con la seguridad, etcétera, son un anzuelo para que las personas tengan la tendencia de votar sí y que luego también voten sí por el contrato por horas y por el sometimiento al arbitraje internacional. Entonces, esa consulta es inútil porque todas las reformas que se refieren a la seguridad podían haberse hecho con reformas legales. De hecho, estaban discutiéndose con las reformas del COIP y se negó esas reformas para poderlas poner acá. Entonces, el objetivo de esto es darle a la derecha ecuatoriana y sobre todo al gran empresariado ecuatoriano, por fin, el trabajo por horas que recuerde usted fue eliminado en la Constitución del 2008. Nosotros ya tenemos una experiencia, ya sabemos cómo funciona. En el 2000 se creó el trabajo por horas y hay un reglamento que nos dice cómo va a funcionar. Entonces, ahí no hay estabilidad, no hay despido intempestivo, no hay horas extras, no hay horas suplementarias, no hay descanso obligatorio. Es decir, no se paga el sábado y el domingo porque usted cuando tiene relación de dependencia tiene lo que se llama semana integral. ¿Qué significa eso? Que le remuneran el sábado y el domingo porque el descanso es remunerado. Con el trabajo por horas a usted le pagan solamente el trabajo efectivo. Entonces, va a ser un esclavo, pero además no va a haber posibilidad alguna de que tenga horas extraordinarias y horas suplementarias. Además, no es cierto que usted actualmente no pueda trabajar por horas. Hay un contrato que se llama jornada parcial permanente. Está en el código del trabajo. Con lo cual, un estudiante universitario podría trabajar un cuarto de jornada, es decir, dos horas y media diarias, pero tendría indemnización si tiene despido intempestivo, tendría horas extras, horas suplementarias y descanso pagado, semana integral. Eso se retira con el contrato por horas. Entonces, la idea de que los que estudian no pueden trabajar ahorita, no, sí pueden trabajar con el contrato jornada parcial permanente. Lo que quieren es inventarse este nuevo régimen, que nosotros ya lo vivimos además, que no está regido con el código del trabajo, que lo que hace es quitarle derechos a los trabajadores, quitarle descanso, aumentarle la jornada, porque en la práctica se aumenta la jornada, y a costa de los derechos de los trabajadores, mejorar la ganancia de los empresarios, de los grandes empresarios además. Muchísimas gracias, doctora. Siempre un gusto conversar con usted. Gracias. 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 Gracias.